Bueno Juan próximamente vas a estar pasando por lo que eran las ruinas del conservatorio Ahí está el fantasma de la Mauri, verás, este chamaco Se mete a comer pollo en el pubis Espera, ¿a dónde cojo? No hay literalmente nada Está bien, nos vamos de road trip después de la punta Si no nos morimos después de la punta Ahora mira, ahí comiendo los vagones Como acá tiene sus áreas calientes Observemos a Juan parqueándose Juan dale para adelante Juan pero, 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 ahí cabe un truck, mira para allá, mira Juan tan nervioso, tan nervioso Muy bien, muy bien, muy bien Ya no estoy nervioso Oye, a mí no me duele la punta Juan, dieron la historia de... Es muy peligroso, no sé cuál es la historia Espera, dale Vamos a seguir Este profesor, por aquí pasa un frío Ahí había muchas casitas de gente pobre Y abajo, allá abajo Entonces, aquí hay una estufa de estas torrenciales Bueno, lo hace sin $50 Y aquí hay una estufa de estas torrenciales Entonces, ahí está, ahí parece que es un proyecto Para darle lugar a las $50 Y aquí hay una estufa de estas torrenciales Gracias por ver el video.